muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy les traigo un vídeo sobre cómo mejorar los gráficos del bim en chi y ustedes se preguntarán bien cómo vas a mejorar esos gráficos si ya están prácticamente al máximo bueno aquí está viendo este nissan 370 z y como ven bueno como ya saben vale mi juego está con los gráficos totalmente al máximo entonces vamos a echarle un vistazo rápidamente a la configuración que tengo yo de gráficos y como puedes enviar por aquí lo tengo todo en alto vale también por aquí que lo tengo absolutamente todo en alto tengo los reflejos dinámicos activados sombras etcétera rayos de luz tengo todo lo que se puede tener prácticamente en el bim de gráficos y entonces ustedes se preguntarán y cómo vas a mejorar esos gráficos o sea cómo se va a ver el juego incluso mejor de lo que se ve ahora que bueno ya para muchos de ustedes se verá súper bien pero yo les voy a enseñar un truquito vale para que el bim se nos vea incluso mucho mejor que como se ve ahora y que no pierdan pues tampoco demasiados fps al hacer este cambio y entonces puedan tener una mejora visual en el bim bastante importante entonces bueno vamos a ir directamente por aquí al modo foto vale este fue un modo que bueno ya estaba en el bim pero que lo mejoraron muchísimo en las últimas actualizaciones entonces le vamos a dar clic al modo foto y como ven ahora se nos pausa el juego vale estamos en una cámara libre la cual podemos ir moviendo por un poco como queramos básicamente y bueno lo primero que yo voy a hacer vale va a ser presionar la tecla jota porque quiero que pues bueno pues que el juego siga en funcionamiento este modo está pensado vale para sacar fotografías pero la clave aquí vale la clave es que también se puede jugar vale también se puede jugar con este modo fotos a no es que sea sólo ya les digo sólo para sacar fotografías sino que también podemos incluso conducir el coche estando pues dentro de este modo foto vale entonces bueno por aquí les vamos bueno les voy a enseñar vale la configuración que yo uso o digamos el preset que yo uso vale para mejorar estos gráficos y para que se vean un poco mejor entonces vamos a hacer lo primero desde bueno desde lo que sería un modo foto vale y luego les enseño como incluso podemos conducirlo y todo así que miren aquí arriba donde les pone el el fil of view vale el campo de visión lo que vamos a hacer es bajarlo un poco hasta pues 23 una cosa así vale yo creo que ahí puede estar bastante bien en la velocidad de la cámara pues esto pueden regularlo según lo que quieran si quieren sacar una cinemática etcétera luego lo del roll para girarlo un poquito yo lo suelo poner no demasiado a lo mejor como menos 2 menos 3 una cosa así no lo yo les aconsejo que no lo pongan demasiado porque igual se ve como muy girado luego el tiempo del día pues bueno esto depende ya un poco del gusto de ustedes pero yo creo que lo voy a dejar como estaba por aquí creo que puede estar bastante bien así que lo voy a dejar por ahí luego aquí muy importante en el filtro vale voy a coger yo siempre cojo este que está aquí abajo que se llama warm hug vale que le da un tono pues mucho más cálido al beam entonces no me gusta que se vea tan tan así porque lo veo como demasiado naranja entonces lo que hago yo es que lo bajo un poco y lo pongo como por aquí vale como al 50 por ciento es decir 0, bueno si 0,5 y pues así lo dejo vale para que se vea un poquito más cálido porque a mí no sé a mí como que me gusta un poco que se vea pues son más cálido el beam noto que le falta un poquito eso al juego y luego aquí nos vamos a la parte de los controles de la profundidad de campo entonces voy a ponerme desde aquí para que lo puedan observar mejor vale entonces yo normalmente lo que lo que es la difuminación de cerca no la suelo tocar porque no creo que sea necesaria pero la de la dejo sí que la pongo bastante alta y luego aquí vamos a abrir también la apertura vale vamos a abrirse la a pues por ejemplo 27 está viendo y la distancia de enfoque esto también es un poco pues a gusto de ustedes depende de cómo sea el mapa etcétera pero yo la suelo poner pues a lo mejor que no sea tampoco muy cerca si se fijan si la pongo desde aquí pues como que ya se ve borroso desde aquí cerca entonces no me gusta que se vea tanto sino que la voy a poner que se vea pues por ejemplo desde aquí yo creo que puede estar bastante bien ya les digo esto al máximo y la apertura pues la pueden variar un poco cuanto más le ponga pues más difuminado se va a ver no por así decirlo pero yo creo que por aquí por 2020 pico creo que puede estar bastante bien no creo subirlo tampoco demasiado voy a dejarlo por ahí vale y vale ahora vamos allá a otra cosa que se que cambia muchísimo en todo el aspecto del juego y es la oclusión ambiental y esto nos sirve para mejorar muchísimo las sombras vale entonces yo lo que hago aquí normalmente es subir el contraste a tope como ven aquí ha cambiado algo que lo están notando las sombras son muchísimo más oscuras y ahora el radio vale lo voy a subir un poquito hasta casi la mitad como por aquí más o menos vale y la calidad se la subimos al máximo entonces ya tendríamos pues ese preset listo y bueno a lo mejor ahora no se ha notado porque lo hemos hecho poco a poco vale pero ya les digo que si lo cambiamos de cómo estaba antes a como está ahora pues el cambio la verdad es bastante significativo vale y entonces ahora para esconder todo lo que tenemos por aquí en la pantalla interfaz le vamos a dar alt más u y como ven se nos esconde entonces bueno aquí ya tendríamos una fotografía perfecta para pues cualquier cosa una miniatura por cualquier cosa que quieran yo de hecho bueno pues voy a sacar una por aquí que queda bastante guay y otra por la parte de trasera que me parece que queda bastante chula también y vale chicos ahora llega el momento en el que ustedes me preguntan bueno y aparte de esto de fotografía cómo podemos conducir el coche pues bueno como les comenté antes tienen que tener presionada bueno haber presionado la tecla j porque saben que con el modo fotografía pues básicamente se para el juego no y ahora lo que vamos a hacer es darle al 1 vale y con el 1 se nos cambia a la cámara pues por defecto por así decirlo tal si no lo tienen configurado de esa forma pueden darle la tecla c para ir cambiando de cámaras hasta encontrar pues la correcta y pues nada ahora que ya que tenemos el juego en marcha no pues ya podemos conducir tranquilamente y como ven los gráficos del bim han mejorado bastante aunque no lo noten yo les digo yo que han mejorado muchísimo y bueno ya les digo que esto también un poco a su gusto yo tengo pues esa configuración que les enseñé no tanto de pues de sombras de contraste de los filtros etcétera pero yo por lo menos cosa para mí es la que más me gusta pueden a lo mejor probar otros filtros pero para mí pues yo les digo que el filtro ese que le da un poquito de calidez al bim creo que queda bastante bien y lo que voy a hacer es darle a la tecla es vale a la tecla escape que tienen en su teclado esto es muy importante porque chicos si le dan a la tecla escape y nos salimos de lo que sería el modo foto vale ya vamos a perder esto no sé si es un fallo o lo arreglarán en un futuro vale pero si le damos la tecla escape vamos a perder toda la configuración que teníamos del modo foto y la tendremos que volver a hacer desde cero pero bueno voy a darle la tecla escape para que vean el cambio que parece que no pero es brutal y le voy a dar en 3 2 1 y ahí está ahí estaría el bim vale normal que a ver obviamente no se ve pues nada mal o sea me refiero el bim normal se ve bastante bien pero como vieron pues el cambio fue bastante brutal ahora se ve como un poco como más apagado no sea a mí por lo menos me resulta como que como que la configuración que tenía antes se ve como mucho más realista el bim y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy vale esto era todo un poco lo que quería pues enseñarles y esto pues que sirva como una especie de consejo o pro tip por si quieren sacar fotografías mejorar en sí los gráficos del bim o pues quizás sacar alguna cinemática etcétera y bueno yo por aquí ya les voy a recordar vale que este sábado vale voy a hacer un directo en el que haremos el evento oficial ya de offroad vale con estos buggy bueno de hecho con este buggy que estamos viendo por aquí y que bueno pueden participar es totalmente pues gratuito simplemente tienen que entrar a mi disco vale y el pues en el canal que tenemos de eventos tienen ahí todas las reglas vale para poder participar en ese en ese evento y básicamente pues será una carrera vale una carrera con buggy por esta pista de aquí que estamos viendo en este es el mapa de uta extra vale y ahí pues nada haremos una carrera aquí o varias carreras de hecho y nada creo que puede estar bastante divertido creo que pueden participar mucho así que pues bueno anímense para participar ahí y nada chicos espero que les haya gustado mucho el vídeo no olviden dejarse un buen like y suscribirse por si aún no lo están y nos vemos en la próxima hasta luego